Con este video busco darle una pequeña introducción a los jóvenes de nuestro barrio para que tengan una pequeña muestra del proceso creativo de pensamiento que generarían en los jóvenes de nuestra comunidad viendo que nuestros jóvenes no tienen muchas posibilidades no tienen procesos de pensamiento en nuestro barrio Simplemente el arte nos ayuda a encontrarnos con toda la vida con la vida, todo esto es vida, el arte nos acerca a todo esto a entendernos con la naturaleza, a entendernos con Dios a darle todo el giro que nosotros necesitamos para sublimar todo el odio que tenemos por él Estamos acostumbrados simplemente al carnaval, estamos acostumbrados simplemente a la champeta, al vallenato El teatro lo tenemos muy alejado de nuestra vida El arte es simplemente buscarnos un encuentro con nosotros mismos generando así una catarsis en cada uno de nuestros corazones y sembrando una semilla de amor y pasión por la vida generando también un juego dramático en cada uno de nosotros un juego cultural, un juego sensible y acercándonos también a los problemas y odios cotidianos que giran en nuestro entorno dándonos también una percepción nueva de nuestro cuerpo lo olvidamos muchas veces, nos olvidamos de nuestro cuerpo y simplemente el arte nos da una nueva percepción de la vida de los sentimientos, de los odios, de los rencores de cada uno de los elementos que convergen en nuestra vida cotidiana que nos acercan hacia la destrucción dándole una catarsis a cada uno de ellos y no solo a ellos sino también al público que nos ve cada vez que ponemos en escena una obra de teatro o una obra dramática simplemente por medio del juego nos percibiríamos a nosotros mismos y al público percibiríamos cada uno de nuestras habilidades motoras de nuestras habilidades creativas porque seríamos muy creativos cada uno de los que se encuentra en un proceso artístico se convierte en una persona muy creativa y perceptiva de la vida de todos los odios simplemente nos encontraríamos a nosotros en la vida como seres sensibles y capaces de poner en obra nuestras potencialidades artísticas nuestras potencialidades sensibles nuestras potencialidades creativas acerca de todos los procesos que nosotros encontramos en el camino de nuestra vida simplemente seríamos nosotros mismos y pondríamos en escena cada uno que por nuestra cabeza pasa simplemente el arte nos ayuda a encontrarnos con Dios también nos ayuda a encontrarnos con la verdad de Dios con la verdad de todo lo que tiene la vida esto es el arte para mí nos ayuda a encontrarnos con la verdad de Dios esto es el arte para mí ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no.